vamos a saludar cordialmente a nuestro siguiente invitado a esta hora porque se trata de un tema que sin lugar a dudas mantienen alerta a todo el planeta frente al papel que puede jugar como parte de la geopolítica china en toda esta crisis para analizar esto saludo cordialmente al doctor milton reyes docente del instituto de altos estudios nacionales investigador también que ha seguido muy de cerca el tema de china quiero una primera impresión doctor reyes suya sobre el momento en el que iniciamos la semana de labores acá en esta parte del mundo muy puntualmente hablo del ecuador como mira los últimos acontecimientos y lo que han sido las noticias más recientes acerca de esta crisis muy buenos días bienvenido muy buenos días eh cómo vamos nuestro muchas gracias por invitación bueno a en términos muy generales podemos hablar de dos escenarios uno adentro de lo que sería el continente asiático con impacto sobre la isla mundial es decir también áfrica y otras del impacto a nivel regional o sea las preocupaciones principales que nos atañen ¿no? Claro. Directamente lo que pasa a nivel global y un poco lo que pasa a nivel regional y a nivel nacional obviamente también hemisférico por supuesto sabemos también de ese conflicto subia asente ¿no es cierto? Entre las grandes potencias a donde también se encuentra el líder hemisférico en este caso los Estados Unidos. Entonces es un esto presenta un grado de complejidad que a veces lastimosamente se desvía a temas supuestamente geopolíticos que no termina siendo de geopolítica sino más en temas económicos y en otros temas no se acaba de las capacidades materiales de carácter económico y no a los intereses de las grandes potencias donde el juego es bastante complejo ¿no cierto? Y tiene una larga historia y tradición de pensadores que nos puede informar qué está sucediendo ¿no? No podemos adivinar qué sucederá pero sí plantear algunos escenarios entre ese gran juego de las grandes potencias y bueno China tiene una visión milenar de su propia tradición de pensamiento estratégico pero obviamente conoce muy bien también el pensamiento estratégico occidental por lo cual también eso 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 informa a los tomadores de decisiones y también nos puede permitir encontrar algunos de los escenarios que se puede decantar en este en este conflicto. Doctor Reyes tuve la oportunidad de compartir con usted un análisis del diario El País de España sobre el papel de China en esta crisis y voy a leer un extracto de esa nota. La ofensión militar que Vladimir Putin lanzó la madrugada del jueves contra Ucrania ya ha tenido las primeras consecuencias económicas para el país ruso tras las fuertes sanciones que Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han puesto en marcha desde el cierre del espacio aéreo a las aerolíneas rusas hasta la expulsión parcial de Rusia de la plataforma de pagos internacionales SWIFT, China se postula como su mejor aliado para conseguir sobrevivir a la asfixia económica a la que está abocado en el corto plazo. ¿Podrá China desde su perspectiva llegar a ocupar ese espacio, es decir, auxiliar a Rusia en este momento y que pudiera ocasionar eso también como reacción con el paso de los días? Sí, ahí tenemos un escenario muy complejo, tenemos que plantear primero cuál es el verdadero poder del sistema de afinación internacional comandado por la estructura del dólar flexible que al mismo tiempo es comandado por supuesto por la perspectiva y el poder norteamericano, un cierto enorme, un privilegio y ya no exorbitante. Entonces, ese es un primer elemento que hay considerado, ¿no? Como vemos China también desde hace algún tiempo ha reducido su intento de expansión de lo que sería la internacionalización de la moneda, justamente por eso, ¿no? Entonces es un primer escenario, ¿no? Un primer escenario en que China conoce muy bien del poderío del sistema financiero internacional comandado por esta estructura del dólar flexible que es una maquinaria que no ha existido, un poder que ha existido antes de la historia de la moneda, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, aquí vamos a ver nuevamente, y es muy interesante, más allá de lo horroroso de cualquier guerra, un choque o una confrontación entre dos posibles formas de hacer el conflicto. Una, la tradicional, con elementos geopolíticos, seguridad, defensa, escala militar, etcétera, etcétera. Y la otra, justamente, es esta operación a nivel del territorio económico, que básicamente, ¿no es cierto?, en este momento se decanta por el tema financiero. ¿Sí? Entonces, la posición de China va a ser un termómetro de cómo ella mismo se vea dentro de sus propias capacidades en la competencia por el poder global y también cómo está el escenario de la competencia real entre los grandes poderes, ¿no? China, por supuesto, puede apoyar a temporalmente, aliviar algunos problemas de Rusia, me parece, ¿no es cierto?, en términos de que ya existe un intercambio a través de un sistema internacional de pagos chino y el ruso, el chino con mayor solidaridad, alrededor de 50 mil millones de dólares diarios, pero recordemos que el sistema sí maneja 400 mil millones de dólares al día, ¿no? Tenemos una distancia bastante considerable, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, no daría por sentado que también China apuesta a la confrontación directa y escalonada, ¿no es cierto?, con los Estados Unidos, a menos que exista, por ejemplo, algún tipo de operación ya a los intereses nacionales propiamente, quienes, por ejemplo, causan Taiwán, ¿no? Pero me parece que eso sería otro escenario que todavía no está de canto. Por ahí ha salido una noticia del tema de alguna fragata en Taiwán, pero puede ser algún temicida. Permítame, permítame, por favor, doctor Reyes, usted acaba de mencionar lo de Taiwán y justamente antes de que continúe con la idea, sí me gustaría conocer su lectura sobre los ecos que ha tenido la ofensiva rusa en Ucrania en los últimos días del lado de Taiwán y las denuncias de ese gobierno sobre, en primer lugar, la presencia de aeronaves de origen ruso sobre su territorio, por lo menos sobre territorio cercano, y además sobre lo que ha sido el paso de un destructor estadounidense por unas zonas también bastante cercanas, lo que agita también las tensiones sobre ese punto del planeta. Sí, es una demostración de músculo en el caso especialmente de, sí, sí se confirmar el tema del paso de destructor y el tema de los aviones rusos. Vimos que en los conflictos, ¿no es cierto? Una de las primeras bajas justamente es las noticias con sustento, ¿no es cierto? Empieza una especie de competencia en quien puede hegemonizar la comunicación, entonces hay que tratar de ver los temas con absolutamente frialdad. Me parece a mí que, por supuesto, si nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? Y vemos que políticamente, ¿no? El Euroasia y África como esa isla mundial, o el Euroasia por lo menos, nos vamos a dar cuenta de algunos temas, ¿no es cierto? El conflicto está localizado, no por un lado en el tema, en el tema de Rusia, en lo que sería en Europa oriental, muy cerca del pívode estratégico, en ese gran geopolítico Mackinder, ¿no es cierto? En esa área en donde se intenta contener la expansión de un poder terrestre como lo es Rusia, pero Rusia también intentando, si seguimos de otras políticas geopolíticas, el propio Espinel, un gran geopolítico norteamericano, tratando de contener que en Rimland se le vaya acercando. Entonces vemos un gran juego entre dos grandes potencias, entre dos pulsiones geopolíticas. Uno es el poder marítimo, ¿no es cierto?, tradicional, lo tuvo Inglaterra, ahora los Estados Unidos, asociado, por supuesto, con algunos países europeos, y otro, la pulsión, ¿no es cierto?, de un poder terrestre a expandirse. Y eso por un lado. Por el otro lado, en el otro lado del Euro-Asia, tenemos el tema chino, ¿no? Que veamos, ¿no? Es un caso diferente, eso amerita otro análisis, pero el tema es que nuevamente, esto no se va a dar en una confrontación directa entre potencias, ¿no? Tradicionalmente, por ejemplo, claro, es otro caso, es otro momento histórico, etcétera, pero en ese momento que casi existe, ¿no es cierto?, la famosa guerra nuclear, se dio en Cuba, ¿no? En el margen de, ¿no? A pesar de que existe una posible amenaza a esos centros de poder mundial, global, ¿no es cierto?, se queda en los márgenes. Si nosotros doy una declaración de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, no está apelando a un, a una guerra directa. Obviamente, las sanciones financieras, ¿no es cierto?, parecerían ser para la escala de la economía rusa, que sabemos que no es tampoco una economía voyante, a pesar de que tiene sus altos ingresos, quiere inversión extranjera directa, ¿no? Menor que, por ejemplo, la de España, etcétera. Para darnos un poco una gráfica general, si vemos todo ese escenario, lo que nos vamos a encontrar que, sin embargo, no existe un intento de confrontación directa. Rusia está desplegándose en su zona que ve como vital, los Estados Unidos va a pelar, ¿no es cierto?, las acciones financieras, que puede ser un golpe durísimo para la economía rusa, pero el tema de seguridad también está ahí presente. Los países con el tema de seguridad y defensa se complican. Ahora bien, doctor, si bien es cierto, la situación se encuentra al momento, como usted la acaba de mencionar, la noche de ayer se produjo el discurso del presidente de Estados Unidos, llama el discurso del Estado de la Nación, en el Capitolio. Le pregunto yo, dentro de esta demostración de fuerzas de los gigantes en el planeta, llámese Rusia, llámese China. Ahora, la declaración del presidente de Estados Unidos la noche de ayer, en la que dice a Putin, ya frontalmente, no tiene ni idea de lo que viene, en qué medida pudiera agitar mucho más del avispero. Es parte del conflicto y la competencia, pero obviamente los Estados Unidos tienen esa capacidad financiera enorme, es un poder enorme que no, aquí ni siquiera dimensionamos, ¿no? O sea, básicamente si te desconectan del sistema a una economía mediana pequeña, hasta ahí esa economía deja de funcionar, ¿no? Vemos la caída en el caso de Irán, las caídas dentro de la misma economía rusa, esta tendríamos que ver porque también las grandes potencias no actúan en base a la coyuntura, sino en términos estratégicos, seguramente también Rusia habrá preveído algún tema de ese escenario, ¿no? Las grandes potencias están pensando en el conflicto, en la posibilidad de conflicto, incluso cuando están en la paz, preparándose para el siguiente conflicto. Entonces, habrá. Sin embargo, el poderismo norteamericano en ese nivel es tan grande, ¿no es cierto? Yo quiero citar ahí a un profesor Hernani Torres, un experto en temas de sistema financiero, él denomina ese poder como la broma dólar, es decir, una capacidad ¿no es cierto? De poder socavar las economías, ¿no es cierto? De manera impresionante. Y más aún, una economía que no es tampoco tan sólida ni fuerte, tiene una proyección enorme como en el caso de la economía china. Pero aún así, la economía china, ¿no es cierto? Que parece resguardar ese un poco, ¿no es cierto? De generar mayores dólares y problemas cuando reduce lo que se llama la internacionalización de la moneda y se concentra en el espacio, en su espacio natural que, ¿no es cierto? En sus anillos de seguridad, justamente con Rusia, etcétera, ¿no es cierto? Para no causar si se quiere un conflicto en ese nivel. Ahora bien, doctor Reyes, dentro de este gran juego geopolítico, ¿qué papel desempeña América Latina? Esto considerado por la importante, cada vez más grande presencia china, y también por sus relaciones comerciales con Rusia, y por qué no decirlo también con Ucrania. Ahí el caso del Ecuador se ha nombrado, o se ha mencionado mucho en las últimas horas, buena parte de sus exportaciones hacia esos dos mercados, hablo muy puntualmente del ruso y del ucraniano. Sí, y con una estructura bastante similar. Eso nos indica algo también. Claro, ahí el gran mercado, no cierto, es del mercado ruso, ¿no? Y luego viene el mercado ucraniano. Sin embargo, esto no quiere decir que hay que elegir uno de los dos mercados. Así es. En el caso latinoamericano, a ver, hay un montón de riesgos, probablemente, no es cierto, hay algunas oportunidades, sabemos que Ucrania es el granero de Europa, Europa, entonces probablemente en algún país en América Latina podría temporalmente, no es cierto, si es que esto se extiende, podría llenar esos espacios, ¿no? Eso siempre genera, la guerra siempre genera estas dimensiones que nos aparecen como extrañas, ¿no? Oportunidades más allá del horror de toda guerra, ¿no? Por otro lado, por supuesto, esto va a afectar también a cierto, de nuestros productores y exportadores, efectivamente, y concretamente en el tema latinoamericano, nuevamente hay que tomar en cuenta que debemos tener una posición que al mismo tiempo nos permite un acercamiento a generar puntos en común. Como individuos, no cierto, podemos tener posiciones más o menos medidas, posiciones más o menos alineadas a algunas de las grandes potencias en competencia, pero las grandes potencias del día de hoy pueden estar en conflicto y el día de mañana se pueden asociar, el día de mañana nuevamente estar en conflicto. Recordemos, ¿no es cierto?, el acercamiento mismo entre China y los Estados Unidos fue para garantizar, ¿no es cierto?, que la Unión Soviética no se expanda a costillas de la República Popular China, dentro del mismo bloque entre comidas comunista, ¿no? Y ahora hay un reposicionamiento donde China se acerca a la Unión Soviética. Entonces, las grandes potencias tienen esto, nosotros no podemos entrar a ese juego, ¿no es cierto?, tan frontalmente, ir con pie de plomo, con mentalidad fría, promoviendo los principios, ¿no es cierto?, de intervención, etcétera, los principios que están declarados en Naciones Unidas y promoviendo una política conjunta. Como llaneros solitarios, como lobos solitarios, es muy complicado. En el caso de China, no tiene iniciativas estratégicas peor de corte militar dentro de la región, su acercamiento es totalmente diferente, porque ellos no están jugando ajedrez, ellos están jugando lo que es el wechi, o lo que se llama en Japón el go, ¿no es cierto?, rodeo, evasión, frente a las problemáticas reales concretas o a nivel de discurso político, justamente para evitar el conflicto, hasta que no tengan una capacidad real de poder decir, bueno, ¿no es cierto?, podemos hacer frente a las amenazas a nivel material. Y la última pregunta, también relacionada con China, dentro de toda esta crisis, doctor Reyes, y esto a propósito de lo que se conoció el día de ayer, de que Ucrania había solicitado a China que medie para detener lo que se cataloga como una invasión rusa. Le dentro de esa crisis y consolidar así su papel internacional, digamos, si interviene, si media dentro de esta crisis. Sí, efectivamente, efectivamente, creo que ese es un poco la orientación, vemos que el intento de Rusia va a ser la mediación, no con Occidente, entre comillas de Occidente, también recordemos que Rusia es parte también de Occidente, pero también, pero a través de China, para China sería una ganancia porque se posiciona como un actor central, ¿sí? Hay horario de escenario, hay que recordar que si se quiere la reunión de Xi Jinping, porque en donde se colocan ciertos elementos que están retomados del sistema internacional, o sea, ni siquiera se intenta un rompimiento del propiamente del status quo, pero ya se comienza a configurar un mundo que va a ir, iría más hacia una posición más multilateral, a pesar de que todavía existe una visión multipolar. Ese escenario también va a depender, no cierto, de ciertos elementos estratégicos, de una visión de largo plazo de China. No es en inmediato, no se está planteando un cambio de correlación de fuerzas, de configuración del sistema internacional. Sería una especie de revisionismo y también de una reconfiguración de ciertas fronteras, ¿no es cierto? En donde sí, el tema de Ucrania, tal vez el tema de Taiwán, entren ahí, pero, y esto es muy difícil hacer predicciones, no me gusta, pero tomando en cuenta, no es cierto, la historia de los grandes conflictos, podemos hacer algún escenario. Me parece a mí que se podría, se podría generar una especie de, no sé si de guerra fría propiamente dicha, o de paz fría, como decía el historiador Hotsbaugh, ¿no es cierto? Entre, recomiendas, Oriente, Occidente, nuevamente, no es cierto, separados, un poco descomendados con ciertas articulaciones, podría ser, lo cual significaría que no existe nuevamente un conflicto de Oriente directo, sino en los márgenes, en ciertas periferias, ¿no? En donde se resuelven ciertos elementos tácticos, más que estratégicos, y esto nos daría una especie de reconfiguración, en donde nuevamente, ¿no es cierto?, hablaríamos de otro momento que no sería tampoco la continuidad, ¿no es cierto?, de la globalización de corte liberal que lo hemos visto hasta hoy. Doctor, muchísimas gracias por su lectura frente a lo que está ocurriendo en Ucrania, y por supuesto, la participación de un actor preponderante hoy en día, y eso, de eso nadie lo duda, que es China en este momento, no solamente en Europa, sino alrededor de todo el planeta. Nuevamente, muy amable. No, muchas gracias a ustedes.